Las 4 de la mañana, llevamos hablando toda la noche, no puedo más. La idea es partir de esto, ¿no? Responder por sistema con el silencio. Es lo que quieras, ¿vale? Haz lo que quieras. ¡Déjame amenazarme! ¡Que yo te amenazo! ¿Cuándo eres tú el que me amenaza todos los días con tus palabras, tus gestos, tus miradas, tus juicios de intención, con esas ideas descabelladas que te hacen sobre mí? Voy a utilizar todas las armas reaccionarias a mi alcance para arrancar a Nina de tu lado. Se acabó la falta de olfato, de intuición, porque tú te ocupas de todo, porque todo tiene que hacerse según tú lo veas, según tus... ¡El pollo sexual este que me acabas de montar! No te me pongas así en la cama, que me arrodille en la cama. Gracias, primas. Nuestra retorcida maquinaria ancestral está perfectamente engrasada. ¡Nos uní ya! ¡Está convertida ahora en una sermoneadora! ¡En una musa de la lucha feminista! ¡Déjame dormir! No vamos a llegar a nada ahora, ya no sabes. Ya no me estoy mal. Soy el hombre al que la mujer que amo, dejando poco a poco. La única mujer a la que he amado. Toma, entra al calor. Toma, entra al calor.